Dios les bendiga hermanos, estoy contento de estar con ustedes en esta tarde. Queríamos ver al hermano José Carrizales y por supuesto aprovechar la oportunidad de venir a verlos a todos ustedes. Decía el hermano que algunos de ustedes no me conocen. Bueno, quiero decirles que no se han perdido de mucho. Bueno, cumplí 68 años de edad y 41 años como pastor de la iglesia, el Cordero de Dios en Matamoros. Ahí estamos echándole ganas. Le doy gracias a Dios por mi esposa, ya tenemos 46 años casados y aquí está conmigo y le doy gracias a Dios. Dios es bueno hermanos. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Dios es bueno hermanos. Han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Muchas veces vino a mí el desaliento. Muchas veces, espérense, todavía puedo caminar, todavía puedo comer, todavía puedo cantar, todavía puedo predicar. Si va a venir con lástima conmigo, mejor no venga. Ore por mí. Pobrecito el diablo, yo no, porque yo todavía puedo moverme y todavía puedo echarle ganas. Muchas veces vino a mí el desaliento de dejar los caminos de Dios. Y hasta el polvo de la tierra, pero Dios, pero Dios, pero Dios, siempre me levantaba. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó. Jehová, Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Ya anda cayendo, se ha tropezado y nadie le hace caso a uno. Pero cuando está uno enfermo, Dios, Dios es bueno, amén. Hace muchos años que conocí al hermano José Carrizales y llegamos a su iglesia, estaba una iglesia chiquita por allá por la Surrey, algo así. Allá estaba el hermano y me acuerdo que me dieron oportunidad de cantar. Y el primer canto que yo canté en esta iglesia, cuando estaba allá, es este canto. Supongamos que en el cielo no encontrarás Dios un ser que pudiera pagar el precio del sublime sacrificio. Que comprara vida eterna para mí, si no fuera por el monte del Calvario. Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma entonces viviría en perdición. Yo me gozo porque Él pudo exclamar, Padre sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él pudo exclamar, yo me gozo porque Él quiso que sus manos llevaran clavos que yo debía de llevar. Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma entonces viviría en perdición. Y si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma entonces viviría en perdición. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel. Sigue adelante, sigue. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Cuántas veces estoy afligida esperando palabras de aliento. Pero es raro el momento en que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Sigue adelante, sigue. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. El sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo. Por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Fuerzas mientras tenga vida, voy a cantarle a mi Señor. Él ha hecho muchas cosas buenas por mí. Él ha hecho muchas cosas buenas por mí. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar La inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta a la vida y entona canciones de amor. Si yo quiero agradecer por el gozo del Señor. Y elevó mi canción como el ave que puede volar. Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar. Pues mi voz es talento que Dios me ha querido prestar. No canto al placer de este mundo, ni alabo lo que es vanidad. Si yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Y cantando voy con mi guitarra. Y es que el que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevó mi canción como el ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar. Pues mi voz es talento que Dios me ha querido prestar. Y elevó mi canción como el ave que puede volar. Y elevó mi canción como el ave que puede volar. Y elevó mi canción como el ave que puede volar. Amén.